Acá en el municipio Antonio José de Super, estamos en la carretera 3, en la carrera 3, calle 7. Bueno, como podemos ver, esto está totalmente colapsado. Por acá, todos los habitantes de la comunidad de Pueblo Nuevo han perdido todo en su totalidad. Por aquí vemos a la comunidad como está sacando todo el barro desde la madrugada, desde las 12 de la noche, como vemos, todos los enseres que han perdido y ellos han informado que necesitan con urgencia a todas las autoridades, a todas las autoridades. Vamos a pasar por acá para una vivienda, vamos a pasar por acá para una vivienda con permiso. Miren cómo está esta casa. Voy a estar de permiso. Miren como la vecina nos ha informado que perdió su cama y como mucha gente ha perdido todo. Se le pide a la autoridad incompetente, por favor, de Presidencia de la República, Presidente Nicolás Maduro, por favor, que se apresone o mande como la misma comunidad había informado, mande algunos ministros para esta comunidad porque realmente necesitan el apoyo. Los vecinos están trabajando. Lo que necesitan es que los ayuden. Con este contacto regresamos a los estudios. Reportó Pedro Nárez.